A las 9 de la mañana de este viernes 13 de septiembre, llegó la ambulancia tras un recorrido de más de una hora desde Santa Lucía hasta el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La unidad trasladó a Mateo de 6 años, quien fue encontrado con vida luego del accidente que se produjo la tarde del jueves 12 de septiembre y que cobró la vida de su mamá. En la operación de búsqueda trabajaron los cuerpos de emergencia, brigadas de rescate, el PZK-9 y vecinos de la comunidad. Inmediatamente unimos esfuerzos y desplegamos al lugar diferentes equipos especializados en búsqueda, en campos abiertos, perros entrenados para esta labor, rescatistas con sistemas de cuerdas para poder descender, ya que el ángulo y la profundidad era muy importante. Además de eso, drones para poder tratar de ubicar, georreferenciar. Inclusive uno de nuestros voluntarios pone un dron al servicio de todo el operativo que tenía cámara térmica. Y de esta manera unimos esfuerzos durante más de 16 horas aproximadamente. Y hoy es en la mañana cuando a través de la distribución de nuestras diferentes patrullas se logra ubicar al menor en el margen de un río. Creemos claramente que con la atención médica definitiva va a evolucionar positivamente. Pero es importante destacar el valioso esfuerzo de un pueblo, de una comunidad acá de Pérez Ledón que en todo momento apoyó, que en todo momento creyó y que en todo momento amablemente acató las instrucciones de las instituciones de rescate. El uso de cámaras térmicas fue parte del trabajo de búsqueda que duró cerca de 14 horas. Esta tecnología detectó la presencia de un animal en la zona aledaña a donde fue encontrado Mateo. Es tan clara la imagen, a pesar de que es térmica, de que efectivamente se trata de un felino por movimiento, por figura, ¿verdad? Logramos identificar que un felino se está moviendo en la parte inferior cerca a los lugares donde estaba el vehículo y claramente nos preocupa, ¿verdad? Porque la fauna en este lugar, pues nuestro país es diverso y lamentablemente esto nos suma un riesgo más. Pero aún así nos concentramos en lo que nos corresponde y logramos el objetivo de manera dichosa y ya está el menor en un centro médico donde va a recibir una atención de alta calidad. Aproximadamente 40 voluntarios y voluntarias en diferentes especialidades, con 8 vehículos y equipo diverso para el servicio de este incidente. Él estaba a un costado de una catarata, él estaba en posición fetal, al hablarle, llamarlo con el nombre, él ya se contesta, reacciona alguna vez. Él preguntó que la mamá había sufrido un accidente y nada más. Muy bueno porque lo encontramos a él con vida y esa es la misión de nosotros, salvar la vida de alguien. En ese momento era el niño que estaba jugando sobre la vida en la montaña. Tenerá mucho porque tengo sobrinas, tengo sobrinos pequeños igual que él y para mí es algo muy impactante, sí. Porque saber que están vulnerables, como él sabe, el niño es, saber que se lo podía comer el tigre, porque estaba en una montaña o una terciopelo, o un ordero, o sea, sí. Tras el traslado al hospital Escalante Pradilla y los estudios correspondientes, se determinó que el menor se encontraba bien de salud. Recibimos un niño que nos reportan venía producto de un accidente de tránsito que pasó largas horas de la noche, madrugada, solito. Nos lo trae en condición estable, afortunadamente el niño viene bien, un poquito deshidratado probablemente por las largas horas que pasó en el ambiente externo y con frío, pero ya estamos procediendo a hidratarlo, estamos haciendo estudios para corroborar que todo esté bien y por supuesto que ya le estamos dando las medidas para calentarlas y que obviamente el niño se sienta en un confort adecuado. Sí venía un poco frío, pero obviamente ya estamos tomando las medidas del caso. Doctor, en este tipo de casos, por ejemplo, ¿qué estudios se le hacen a un niño como este? Obviamente van orientados dependiendo de las lesiones que se encuentren. De manera inmediata se hace una valoración general, se le hizo un ultrasonido que pareciera estar bien y en este momento se está haciéndose radiografía hacia un taca. Los abuelos de Mateo viajaron desde Punta Arenas y siguieron de cerca la situación. Ellos comentaron a TV Sur Pérez Celedón que nunca perdieron la esperanza que el niño estuviera con vida. De llorar, yo venía con mi esposa, estábamos llegando aquí al centro de Pérez y cuando una sobrina de mi esposa le dice que el bebé apareció, o sea, fue como que se me retorció el estómago, se me hizo un nubo. Lloré porque no hay palabras, o sea, de saber que el bebé había pasado toda la noche. Imagínense lo que es un bebé de seis añitos, yo que lo conozco a él porque es mi sangre, sé lo que él, por la condición de él, de que él es Aspinger, lo que pudo haber sentido toda esa noche. Es increíble y ese dolor lo tengo aquí porque yo no pude estar con él. No pude estar con él para cuidarlo. Entonces, es una frustración y a la vez un recosijo. Por eso aprovecho, por este medio, de que la Meremérita Cruz Roja haga un trabajo tan increíble, porque no solamente lo han hecho con mi nieto, con todas las personas que padecen necesidades y búsquedas, ellos están ahí incondicionalmente con hambre, con frío, con todo, pero ellos siempre están ahí. Por eso un agradecimiento a todos ellos, a todos los baquianos, al pueblo que se casó con no descansar hasta que nuestro bebé estuviera salvo y así fue. Como un milagro, que otra cosa puede ser, como un verdadero milagro. Doloroso por la pérdida de Yendri, porque tan joven, tan bonita, tan profesional y que llegar hasta aquí tan pronto, a los 34 años, no parece justo, ¿verdad? Pero dándole infinitamente, gracias a Dios, de que Mateo haya regresado bien, sin nada, porque prácticamente no le pasó nada. Un rasguño en la cara, un golpecito en la cabeza, pero prácticamente eso no es nada en comparación a lo que pasó. Cuando ustedes se enteran de que está con vida, ¿cuál es la sensación? Increíble, es el momento más feliz de mi vida, hasta que llorábamos de la felicidad de saber que él estaba, de que él estaba vivo y que estaba bien, por supuesto. ¿Confiaron siempre ustedes en que estaba vivo? Sí, sí, siempre le pedimos a Dios que mandara a un ángel que lo protegiera, que lo resguardara, que no le pasara nada y estamos seguros que Yendri, la mamá, estaba con él ahí cuidándolo. El menor permanece internado en el Hospital Generaleño.